El mayor general McCourney entrando en radar estratégico de mando. Capitán de War, señor. Radio Faro bajando a 26.3. Radio Faro en 26.3. La operación está lista, señor. Velocidad de descenso para aterrizaje. Mil pies, diez segundos. Repito. Velocidad de descenso para aterrizaje. Mil pies, diez segundos. Cambio. Mil pies, diez segundos. Estabiliza diez mil pies. A diez mil pies. Cierro. XL2, XL2, te estás acercando demasiado. Recibimos la señal muy fuerte. Vira tres grados oeste. Estaréis fuera de mi onda dentro de quince segundos. Le está esperando el equipo galáctico. Doctor Barnes, el general McCourney está aquí. Pasen los datos al terminal. Señor. ¿Lo ha visto con claridad en la pantalla? Los impulsos iónicos sensoriales nos han dado esta imagen. Hemos averiguado hasta el más mínimo detalle. Esta es su clave. H725. El caso es que parece un chico normal. ¿Han averiguado su edad? Si se tratara de un ser humano sería facilísimo. Ocho, tal vez nueve años. Pero considerando que viene de otro planeta... Para ser precisos de la constelación de Piscis. Eso no sirve de mucho. Existen millones de chicos así en los Estados Unidos. Es como buscar una aguja en un pajarito. En mi opinión, esto se complica. Por razones desconocidas, cierto sheriff ha acogido bajo su protección al niño. Nunca se alojan en un sitio fijo para evitar ser descubiertos. Fue posible localizar sus movimientos dentro de este sector. Latitud X14. Sector 34B. Ese problema nos es familiar. Pero ahora sabemos más de él, señor. El muchacho juega con un arma de rayos muy sofisticada. Y hemos captado sus señales con receptores de alta frecuencia. Aceptando lo que usted dice, no nos queda más remedio que esperar a que el niño extraterrestre, como ustedes le llaman, juegue con su pistola de rayos. Ha dado usted en el clavo, general. Esto es una emergencia. Hay que actuar inmediatamente. ¿Listo, capitán? Listo, señor. ¡Adelante! Habla el capitán Dewar de la división de mando estratégico. La orden es terminante. Desalojad la casa. No podéis escapar. Os doy diez segundos para salir. No tienen tiempo ni para estornudar. Seis segundos más y derribaremos la puerta por orden del general Marion el Duro McCurney. En posición de ataque. ¿Es usted el sheriff de este condado? ¿Eh? Ah. ¿Está ciego? ¿Conoce por casualidad a un extraterrestre llamado H725? Sí. Su obligación era haber informado al mando militar. Ah. Qué bien. Le ordeno que nos lo entregue inmediatamente. No. ¿Qué significa no? Pues que no. Es una respuesta estúpida. Necesitamos su colaboración. Se ha marchado. El truco de siempre. ¿Dónde está ahora? En el cine. Su padre vino con una nave espacial y le llevó a ver las galaxias. No cabe duda de que tiene usted una imaginación portentosa. ¿Es que me ha tomado por un imbécil? Eh, sí. ¡Vamos! Every time that I try To do anything right I end up in a fight Nearly every night And the lady I'm with Where she usually says Goodbye It's amazing that I Ever, ever get by What happens to me I think you'll agree Like 10 before 2 But what would you do I ask for the bill And too much to spare My money's not there And Mr. Nothing Goes Right Everything's wrong Nothing goes right Leaving my love Let me go home Look at me now Leaving my love To cry Even at school I was the fool Breaking my nickel What the heck Listen, nothing goes wrong Everything's wrong Leaving my love Let me go home I'm tired of living I think I'll give it Cause I just keep on hurting myself I'm going crazy I'm tired of living Gracias a Dios Se me ocurrió que llamaras a tu padre Así podemos hacerles creer Que te has largado De su nave espacial Sí, tienes razón Claro que fue una buena idea Pero mi padre me ha dicho Que otra vez Tendremos que arreglarnos Sin su ayuda Está muy ocupado Y no va a estar dando saltos De un lado para otro Cada diez minutos No creas que ocultarte Para que no te encuentren Es muy sencillo Y yo lo hago Sin ser tu padre ¿Por qué la tomas siempre conmigo? Mirad Parece un lanzacohetes Estos niños Siempre pensando en la guerra Vamos a apoderarnos del cañón Te dejaremos en artillería al enemigo ¡Al ataque, soldados! ¡Pum! A la general Se acabó la guerra Es navidad Y hora de comer Gracias a ti Este es nuestro menú extraordinario Ya te he dicho que me perdones Escucha ¿Sabes cuántos estados hay en esta nación? ¿Dos millones? 50 Y en un solo año Ya hemos recorrido 6 Y en todos he tenido que hacerme sheriff Y todo porque tú no te portas como un chico normal Es que no soy un chico normal Por lo menos deberías disimularlo Caramba Así la gente no se apiñaría a tu alrededor Cuando sales a la calle Para ver al niño prodigio No te enfades Te he prometido que no volveré a hacerlo ¿De verdad? Anda, choca la mano De hombre a hombre Y cuidado, ¿eh? Que cuando no se cumple la palabra dada en la Tierra ¿Te desintegras? No, desintegrarte No, si fuera así nuestro planeta estaría deshabitado En fin Aunque no seas un normal habitante terrestre Ahí va Un regalito para ti Gracias No los merece Ah, no, no, no Los paquetes se abren con las manos Perdona Así está mejor Fíjate Ahora me toca a mí darte un regalo ¿Ah, sí? Cierra los ojos A tus órdenes ¿Ya? Ábrelos cuando quieras ¿Te gusta? Cochinillo asado con guarnición extraterrestre Me parece que tú has llegado a la Tierra No por error, sino para fastidiarme Comer demasiado me sienta fatal Y no quiero engordar más Un día es un día Haz una excepción No, no, no Nada de excepciones Es el absoluto Es... Una cuestión de principios Anda, envuelve eso a su estado original y en paz ¿Qué? ¿Ya está? Sí Ahora es peor Prefiero comer un sándwich que un cerdo vivo Ha sido una equivocación Ha sido una equivocación Y también, pero lo de Navidad ¿Verdad? ¿Qué? ¿Estás buscándolo? ¿Qué? Fiscalía No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las autoridades y vecinos de esta ciudad buscan a un hombre valiente, honrado y que tenga la audacia de ocupar el puesto de sheriff en este pueblo tan tranquilo en otros tiempos. Buen sueldo, mejor alojamiento y comida gratis. Bromas aparte, amigos, hay que encontrar un sheriff. La gran fiesta es la próxima semana y como antes podemos con el hombre que sepa mantener a raya a los que quieren reventarla, tendremos que pedir socorro a la Guardia Nacional como el año pasado. ¿Has oído que necesitan un sheriff? He oído más de lo que quisiera oír. Necesitan un batallón, no un sheriff. ¡A ver cómo te portas! ¡Cuidado! ¡Venga, bájala! ¡Venga, bájala! ¡Venga, bájala! ¡Venga, bájala! ¡Eso! Está dándome la razón. Corto el pelo, afeito, doy lociones, preservo la raza humana, voilà. El cepillo, peino, ondulorizo... ¿Por qué te paras? Hola. ¡Oh, yo, que me si es! Su hermosa barba ha venido a parar al sitio preciso. Tomé asiento. Se le cortará el pelo a elección, al estilo Bob, a lo viejo Bob, a lo joven Bob y también a lo maravilloso Bob y la barba recortada a la moda Jomeini, al general Grant, a lo Robert Lee, a lo casco, a lo cabra. ¿Cómo va a ser? No, no. Yo solo he entrado a preguntar por lo del nuevo sheriff. ¿Dónde puedo hacer la solicitud para...? No me diga que aspira a ser seri de Monroe. Depende. Habrá que hacerle un examen. Sí, este tío puede funcionar. Aguanta un rato. ¡Ya lo creo! Cierra el pico. Tiene cara de seri, pero no... No se sonríe como un seri. Le haremos sonríe. A callar, ¿verdad, Mere? No, no, no. Le falta un no sé qué... ¡Peso! ¿Eh? No, no. Necesitamos un seri con más... ¡Elegancia! ¡Eso es! Aquí hace falta un seri con más clase. Y tú no tienes ninguna clase. Fatal, amigo. Usa tirantes en lugar de cinto. Claro, los uso para que no se me caigan. Los pantalones. ¿Sí? Eso. Porque si se te caen los pantalones... ¡Qué vergüenza! mis pantalones mis pantalones mis pantalones mis pantalones mis pantalones que vergüenza este se pone mal bueno, tienes aquí el encargado de reclutar, sheriff vaya usted hasta la esquina y gira, gira a la izquierda, allí verá una tienda de radio entre y pregunte por el señor Howard señor Howard baja caballerete esta es la casita una casita con estilo preciosas vistas, amplios ventanales, magnolias y madresas pasen y vean la mansión suelo de madera noble, bien reforzada si ya no se hacen casas como esta, no señor cuidado con la barandilla no está muy fuerte yo iré delante tela metálica contra los mosquitos como ve no falta ningún detalle de lujo yo siempre lo he dicho vaya hombre cuando te acostumbras al confort esto no hay quien lo abra no, no, es solo hasta que se coge el tranquillo cuestión de aplicar la presión en el sitio adecuado las llaves también fallan ¿cuánto tiempo lleva esta ciudad sin sheriff? no me diga que va a desanimarse por un fallito de nada bastará con echarle un poco de aceite pero todo se olvida una vez dentro de la casa ¿eso también sé hacerlo yo? adelante, es incumplidos por favor como si estuviera usted en su casa es algo rústica pero con mucho estilo ya oiga, ¿quién fue el último sheriff que tuvieron? ¿Buffalo Bill? con sinceridad yo suelo perder la noción del tiempo es uno de mis fallos sin embargo procuraré responderle en efecto, que yo recuerde hace mucho tiempo que estábamos sin sheriff en cuanto se le quite el polvo verá que la casa está mueblada con todo lujo de detalles y aún así no somos capaces de convencer a nadie para que sea sheriff asombroso, verdaderamente increíble es lo que yo digo ¿dónde se mete el alcalde? lo tiene usted delante y al juez de paz y al jefe de bomberos honorario también querían que yo fuese sheriff pero eso no sería democrático mire, fíjese que cocina, que maravilla espaciosa, llena de luz y con puerta trasera ese es el baño lo que no hay es lavadora pero como yo soy el dueño de la lavandería si se queda usted de serio le haré un descuentillo ¿qué le parece el 10%? ¿eh? ¿acepta? a ver, diga que sí sí pero bueno, ¿quién es el aspirante? ¿el chico o el barbudo? eso no tiene demasiada importancia de momento esta casa es un pajar los pájaros los pájaros hacen sus nidos y ponen sus huevos aquí ¿no te parece, Charlie? oh, el hombre del tiempo perdóneme no tardo ni un minuto diría a mis oyentes que se acerca al anticiclón eso siempre es un consuelo no me gusta, Charlie así que quítatelo de la cabeza a mí me parece fenómeno es una cloaca que huele a demonios tardaría seis meses en dejarla habitable si no se derrumbantes con la de hombres que hay en la tierra y tenías que elegirme a mí no no déjalo, Charlie déjalo de lo contrario nos echarán también de aquí quieto, Charlie quieto, Charlie eh, ¿qué ocurre ahí dentro? ¿le ha bastado un trabo para arreglarlo todo? oh, es algo maravilloso y digno de presentarlo a mi show entonces acepta la oferta ¿verdad? fantástico por todos los demonios si pudiera yo limpiar la ciudad como usted ha limpiado esta mierda de casa ganaría una fortuna un momento ¿dónde? a ver ya ya la tengo ¿cómo era? no, no, no me diga nada no me apunte ya me en nombre de la población de este condado y por la autoridad que me ha sido me ha sido conferida oiga, yo solamente tengo un defecto grave falta de memoria con esta estrella yo le declaro sí emociona ¿verdad? no pincha Monroe ya tiene serie buen día serie hola 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 serie hola serie aquí Henry Howard tengo dos noticias para vosotros una buena y otra mala la buena es que a partir de hoy Monroe tiene un ser que impondrá la ley y el orden pero al mismo tiempo la noticia es mala porque el nuevo ser y fe es honrado según comentan los muchachos en la barbería así que la gran fiesta de Monroe con sus broncas y borracheras tradicionales va a convertirse en una reunión de abstemios donde no se servirá ni una gota de whisky de todos modos demos la bienvenida al nuevo ser que se presentará de un momento efectivamente en este preciso instante pasa delante de nuestra emisora resulta reconfortante recordar sus palabras defenderé a esta ciudad y a sus ciudadanos con mi vida si fuera necesario eso es lo que dijo este hombre tón al jurar el cargo que tenga suerte sheriff sí señor él nos devuelve la esperanza a todos ¿desea algo señor? sí soy el nuevo sheriff no debería empezar su ronda por el banco es tiempo perdido hay que ir ambientándose quiero hablar con el director manos arriba esto es un atraco todo el mundo contra el mostrador que nadie se mueva deprisa vamos deprisa contra el mostrador o me lío a tiros hoy han madrugado mucho generalmente llegan después del almuerzo haced lo que os digo arriba las manos arriba las manos si no queréis que os vuele la cabeza para que levanta usted las manos porque si no me vuela la cabeza a callar y basta al primero que grita le mete una bala en la barriga así que tranquilos y calladitos esto ya es otro cantar no nos está dejando limpios tú a callar señor director es nuestro nuevo sheriff este es igual que los otros no veo la diferencia ¿qué excusa pone? ¿qué le pasa? ¿no le pagan o es que tiene miedo? las dos cosas ya aquí no hay privilegios tú ¿qué tienes ahí? ajá vaya mía ¿es el director? calla pelota no me toques que me entre la risa ¿y tu cartera? no acabes con mi paciencia sheriff te doy tres segundos uno dos y tres soy muy nervioso quieto cargue la ventana a mi cuenta con mucho gusto cuidado Tommy esto no es un atraco y que lo digas no me lucro los matones del lugar Sherry hacen polvo todo lo que encuentran a su paso son como una plaga de langosta pero tal vez esto se acabó si sí ya lo dijo no sé quién la verdad es el mejor remedio para todas las aflicciones pues ahí va la verdad soberana écheme una mano esto no es un atraco si me muevo si me muevo si me muevo me dan un tiro ¿qué ocurre Howard? casi nada sheriff esa es la voz de los Harry's una partida de granujas más conocidos por los hermanos de Ramita tienen montado un negocio de protección si no les pagas que vuelan en domicilio social con un petardo es una suerte que mis heroicos bomberos puedan ir con la cabeza muy alta apagan el fuego en un santiamén sois el orgullo de Monroe vamos a ver cómo os portáis muchachos una ciudad tranquila aquí Happy Howard transmitiendo el VHW oh su programa deportivo con el campeonato 12 infantil entre la secuela de vuelta y Monroe ya activo targarón hace un pase de atrás Monroe con la pelota se lo pasa el número 22 el 22 a Jimmy Jimmy se dispone de estar y falla pero hay un puerreo y me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya está bien de tonterías. Es verdad. Van equipados con una superarma, una máquina que quita la voluntad a los hombres y vacía su cerebro. ¿De dónde ha sacado esa información? Estuvieron en nuestro planeta hace 100 B300 beta periodos. Mi abuelo H723 me contaba que eran muy malos. ¿En serio? Historias fantásticas sobre brujas y dragones. Ya soy mayorcito para tragarme esos... ¿Esos son los que tú llamas extraños? ¿Esos son los que tú llamas extraños? ¿No? 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 ¡Gracias! ¡Eh! ¡Qué tíos más raros! ¡Mono! Le debo una explicación, sheriff. Somos técnicos del Centro Telescópico Espacial de Norton. Es evidente que en esta zona está prohibido circular a los que no tengan una autorización del centro. Por eso hemos actuado. Podría haberse lo explicado de un modo menos violento. Perdone, sheriff. No respetamos su autoridad. Pues es mejor que empiece a respetarla, amigo. Esta zona está bajo mi jurisdicción. Además, cualquier área de circulación de extensidad debe tener una valla con señales bien visibles de prohibición. Es usted culpable de agresión a mano armada. Y yo soy testigo. Tendrá usted que comparecer ante el juez. Mientras tanto, queda detenido. Desde este momento le advierto que cuanto diga podrá ser utilizado en contra suya. ¿Contra mí? ¿Qué ridiculez es esta? ¿Y usted quién es? Soy el sheriff de Monroe. Y voy a detener a estos técnicos por agresión a mano armada. Usted no detiene a nadie, estúpido. Pero es culpable de un acto de agresión. ¡Qué manía con meterse siempre donde no le llaman! Esta área es zona militar. Y por tanto está fuera de la jurisdicción de los civiles. Y escuche un consejo, sheriff. Procure ocuparse más de su desordenada ciudad en lugar de molestarnos. ¿He hablado suficientemente, claro? ¡Estoy esperando! Cuidado con el infarto. Si no nos paga 30.000 dólares, le mandamos derecho al cielo. Es el mensaje de los hermanos Dinamita, al pie de la letra. Y esos no bromean, sheriff. Ya, ¿y dónde suelen calentar la silla? Generalmente están en la barra. Le acompaño. Vamos, caballos. ¿No les parecerá mal si no llevo chaqueta blanca? No, señor, pero es mejor que vaya como el barman que tuvimos antes. Porque si le reconocen, sacarán una bomba y catapumba. Aquí no me conoce nadie. Gracias, sheriff. No me llames sheriff, que se van a enterar. ¡Sheriff! ¡Sheriff, me dejas pasar! ¡Anda! Eres un sheriff muy elegante. ¿Qué estás haciendo aquí? Quería preguntarte una cosa como sheriff. Pues, en caso necesario, un camarero mexicano puede ser sheriff. ¿Te enteras? Responde. No. No. He venido de incógnito. Pero, ¿tú sabes hacer de barman? Que sí sé. Luego te lo diré, hijo. Un trumbo tropical especial. Más bien fuertecito. ¿Un especial qué? T-T-E. Trumbo tropical especial. Sí, un T-T-E. Enseguida, señora. Sí me gusta. Con el toque de gracia. No olvides la pimienta, ¿eh? No, señor. Es tarde, Charlie. No me obligues a repetírtelo. A la cama. No puedo. Ya tengo una prueba que querías. ¿De qué hablas? Te aseguro que esos tipos son extraños. Sigues con esas tonterías, ¿eh? Ahora el pelotazo. Se salto alto. ¿Qué pinta de esto el coñado? ¿Eh? Da aroma. ¡Qué chimorita! He tomado esto con mis rayos X fotónicos. ¿Qué has tomado, qué? Estas fotos. Mira, las he revelado con un filtro triple X. Son extraterrestres. Es decir, robots. No tienen nada que ver con los seres humanos. ¡Dele, dale con alegría! ¿Lo ves? No tienen ni huesos ni carne. ¿Te has convencido ya? Lo fabrican con un metal desconocido en la tierra. Se parece bastante a mi lavaplatos. ¿El huevo? ¿Que se le olvida el huevo? No, señor. Cada cosa a su tiempo. Ahora vaya. ¡Qué cenura! Tenga en cuenta que lo quiero fuerte. Así que he hecho mucha pimienta. ¡Me chifla la pimienta! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Canasta. ¡Entero! ¡Así tiene más calcio! ¡Hecho a mano como un hongkong! No se pase. Me abruma. ¡Y más rasquino dulce! ¡Un poquito más de pimienta! Tengo más fotos, sheriff. Y estas no solo tienen cables en la cabeza. Vete a dormir y déjate de fotos horripilantes, que luego vas a soñar con monstruos. Como quieras. Te voy. ¿Todavía no está? Falta muy poco, señor. ¡Olé, olé, olé, olé! Está fuerte. Tiene bastante pimienta. Está en su punto, señor. ¡Ay, qué excitación! ¡Fansel! 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 ¡Suscríbete! 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 Emisión de sonido no identificado de origen humano. Corrido de origen no humano. ¡Suscríbete! 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 ¿Te has sacudido un terráqueo? Sí. ¿Dónde? En el Sistema de Coordinación Electromagnético. ¡Suscríbete! 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 Circuito de identificación. Matrícula 3-8, procedo, C-P-U. Cambie componentes modulares. Emisión repetida de sonido no identificado de origen no, no, no humano. Alarma de emergencia. Aplausos Aquí no viene un alma a estas horas de la noche. Vámonos. ¡Qué tino, señor! ¿Qué? Esos hombres. Los hermanos Dinamita. ¡Fuera todos! ¡Te lo advertí! He jugado limpio, mexicano. Tú no has jugado limpio ni a las chapas cuando eras niño. Te doy tres segundos para que te largues. ¡Uno, dos, tres! ¡A por ello! ¡Dale, jefe! ¡Dale, ahora, ahora! ¡Dios mío, me voy a... ¡Sinvergüenza! ¡Fuera! 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 ¡Cállte! ¡Gracias! 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 Cuando yo pillo un constipazo, me hago una infusión de manzanilla olorosa y boca de dragón. Es lo mejor que hay. Conozco sus infusiones y sus hierbas. El 95% es whisky. Siente mejor que sus medicinas. No me diga. Es un remedio infalible. Y luego se pasa la noche rebuznando, soñando que es un burro. Y usted soñó que era un búho y se pasó la noche ululando. Pero eso no es tan molesto. Quiere no discutir más y reconocer al chico, doctor. Sí. Abre la boca, hijo. Doctor, ¿cuál es su veredicto? Culpable. Digo, ninguno. Está todo bien. Este chico no es normal. Claro, por eso le he metido en la cama. Y su enfermedad tampoco es normal. Doctor, a ver si lo que no es normal es su termómetro. No hay nada que se pueda achacar a los termómetros que vendo en mi farmacia. No, salvo que suelen hacer explosión. Sheriff, ayúdame. Estamos en peligro. No, una invasión extraterrestre. Los he visto en la zona militar, en la estación de radio. No le hará caso. El chico está delirando. ¿Qué precipitaciones que quiere enseñarme mi oficio? No te preocupes, hijo. Enseguida te pongo una inyección. Tranquilo, hijo. Tranquilo. Sheriff. ¿Qué? Tienes que ir a echar un vistazo. Prométeme que lo harás. Así podrás convencerte. Los extraterrestres están aquí. De verdad. Promételo. Prométemelo. Una promesa no hace daño. Cuando baje la fiebre no se acordará de nada. Dale ese capricho. Sí. Descuida. Te lo prometo. Gracias. Con esto debería bajar la temperatura. Y digo debería. Si usted lo dice. Lo digo. Muchacho, enseguida estarás curado. Sí. ¡Socorro! ¡Socorro, que me caigo! ¡Aparcad ahí! ¡Aparcad ahí! ¡Socorro! ¡La lavandería! ¡Manos a la obra! ¡A mandar, jefe! ¡Adelante! ¡Fuera, atrapos! Date aquí esta bandera. ¡Pero si es el barba! ¡No hagas más, el indio! ¡Las indias atacan! ¡Venga, guardia! ¡Vamos, vamos! ¡Métale! ¡Mierda! ¡Venga, vamos! ¡Vete, cobre, salmelo! ¡Yamaha! ¡Siciendo indios, eh! ¡Voy a enseñarte dónde están! ¡Puños, fuera! ¡Y me coge sin guadaña! ¡Un dos por dos! ¡¿Qué más puede pedirse?! ¡Voy a cargarme a ese tipo! ¡No! ¡Vaya, tita! ¡El sector! ¡Quiero, tada! ¡Avan, a ver, a ver! ¡No, no veo! ¡No respiro! ¡Pero en cambio lo vuelo! ¡Ahí va ese golpe más! ¡Pues claro! Ahora tienes que meterás conmigo ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Estás mal bajo! ¡Tú le damos un sátano! ¿Un flótano? ¡Un pozo! ¡Ponte la línea del cuarenta y tres! ¡Enterrá un cincuenta y cinco! ¡Si te ha tocado! ¡Me has criado un cuerno! ¡Estúpidos! ¡Nada de la batería! ¡Anda hombre! ¡Saca, caballero blanco y verás cómo arreglamos nuestras diferencias! ¡Sí, sí que te voy a arreglar! ¡No! 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 Hala, chicos, ¡daros el bote! ¡Se está mejor en mi infierno! ¡Allá voy! ¡Lo ha tomado con los indios! ¡Ay, mi Coco! ¡Ay! Me han dejado la lavandería echa una pena. ¿Pero qué estás haciendo? Si sigues hablando chino, más vale que te calles. Rápido, tú ayuda a limpiar eso. Onda, onda. Kawasaki, Kawasaki. Shisak, Shisak. Yamaha. Eso es japonés, un joba. Al fin, al cabo, ni está. ¿Qué más da? Vamos. Está visto que no te puedo dejar ni un minuto solo. Menos zalamería, rena cuajo, y vuelve a la cama. Todavía no estás bien del todo. Estoy mucho mejor. He venido a pedirte que cumplas tu promesa. ¿Qué promesa? Me prometiste que irías a averiguar lo de los extraños y su observatorio espacial. Es cierto. Una promesa es una promesa. Andando. ¡Alto! No puede pasar de este punto. Zona militar. Soy el sheriff de la ciudad de Monroe. Mis órdenes no excluyen absolutamente a nadie. No se busque el lío si hay una excepción con el sheriff de Monroe. Para mí el sheriff de Monroe es uno más. No hay excepciones. Abandone la zona inmediatamente. Busco a cierto individuo que se ha escapado de la cárcel. En esos casos, el sheriff tiene derecho a entrar en cualquier zona según el artículo tercero apartado A1. Sí, ya sé. Y según el artículo tercero, al sheriff le acompañará una escolta de la policía militar. De acuerdo. Nada que objetar. Adelante, amiguito. No. ¿Dónde va el pequeño? Solo puede entrar el sheriff. Artículo 28. El sheriff tiene derecho a llevar un ayudante que le acompañe en su misión. ¿Y eso? Este es mi ayudante. Es muy pequeño. El artículo no dice nada acerca de la altura del ayudante. Su altura es lo de menos, sheriff. Me estoy refiriendo a su edad. Artículo 0. No le busque las cosquillas al sheriff. Tiene malas pulgas. Déjenos pasar. En marcha, ayudante. Centro de control. Centro de control. Inspección de urgencia. El sheriff y su ayudante. Por lo que dicen las estrellas, este cacharro no funciona. Mire la Vía Láctea. Existen otros planetas. ¿Quieres seguirme, sheriff? ¿Qué? ¿Qué? La constelación Pegasus, sheriff. Y los ecos de su voz. Yo solo busco un tipo que sea escapado de la cárcel. Ya le he explicado que los sistemas de control automático habrían detectado la presencia de una entrada no autorizada sin posibilidad de error. Ya lo sé, pero no comparto su fe. ¿En las computadoras? En los errores. Dudo que encuentre a su evadido en nuestro armario de las escobas. Trabajamos con luz artificial, pero no tenemos nada que ocultar. Sí, están algo pálidos, pero creo que esa pálida se debe a que no comen demasiado. Tal vez sea nuestra dieta microbiótica. Ya. ¿Qué pasa, Charlie? Perdón. ¿Qué quieres? Parece una máquina de tragar a perros de Las Vegas. ¿Qué va a hacer con este muñeco tan feo? Lo que ha visto ha de quedar en el más completo secreto. Nuestro objetivo es conseguir un robot con apariencia humana. ¿Y por qué prefieren un robot a un ser humano? Son buenos sustitutos de ellos. Les sacamos un gran partido. Trabajos pesados, mantenimiento de plantas de energía atómica, viajes interplanetarios que duran muchos años luz... Eso es casi vender nuestra alma al dios robot. ¿Y el programa que ordena al robot, quién lo proyecta? Ese es el problema. Pero no hay nada insoluble, como usted bien sabe. Ahora el objetivo que nos ocupa es dar al robot apariencia humana en cuanto a corazón, alma y sentimientos. Es lo mejor que puedo dejar a mis colegas del futuro. ¿Por qué llevan gafas de sol si no hay sol? Para lo que hay que ver preferimos no ver nada. No. ¡Gracias! 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 ¡Localizar la energía que activa al oso de trapo! ¡Neutralizarla! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Neutralizar al oso! ¡Neutralizar al oso! Coordenadas bloqueadas, circuito fuera de funcionamiento. ¡Mira eso! ¡Jerif! ¡Socorro! ¡Jerif! ¡Jerif! El sheriff de Monroe, arrestado. Abre, Chad. ¿Qué te parece? ¿Le metemos en la 46? Sí, así se tostará. Entra el sol a raudales. Y con la gentuza que hay en la celda. Seguro que se entenderá con ellos de maravilla. ¿Son iguales? Claro. Y le darán una bienvenida inolvidable. Sí. Eso seguro. Menuda sorpresa se van a llevar. Le recibirán con los brazos abiertos. ¿Eh, Chad? Sí. Traemos un regalito para vosotros. Un nuevo inquilino. Fatty Romero. Cinco asesinatos. Kid Rainer. Cuatro cadenas perpetuas. ¿Cómo le llaman? La Violeta. Y allí está el vikingo Henderson que estrangula para pasar el rato. Henry Coleman. Cría canarios para estrangularlos. Que os disfrutéis. Adiós. ¿Estás cansado? Arriba, hermano. Amigos. Reconoced que esta celda es una pocilga. A lo mejor es una buena mica de casa. Empieza a limpiar el retrete, luego barre el suelo. No. Hazme la cama. Lava la ropa. Y sin rechistar. ¿Por qué no le pides ese favor a tu padre? Aquí las condiciones las ponemos nosotros. Ya lo saben, nosotros. Muy bien. Qué bestias. Vaya paliza que le están sacudiendo. No nos le romperán, ¿verdad? Creo que se están pasando. ¡Eh! ¿Qué hacéis? ¿Un habano? Otro té. Es inglés. Saco brillo a las suelas, ¿verdad? ¡Que le vais a matar! ¿Estáis locos? No nos importa que os limitéis, pero hay un límite. Vamos, hay que restablecer el orden. Ya lo oís, que haya orden. Ya está bien, muchachos. ¡Quietos! ¡No hagáis el ganso! ¿Quién está el matante? ¡Cuidaos pequeñines! ¡Adiós! 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 ¡Hasta luego! De frente. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Charlie! ¡Charlie! Dios mío, señor Howard ¿Qué ha pasado? Se han llevado al pequeño Y no sé por qué Intenté impedirlo por todos los medios Pero fue inútil Ni siquiera sé quiénes eran Son muy bestias, Erick Necesito la ayuda No se preocupe, me las arreglaré Pongan en marcha la operación ¡No! Manden al primer robot humanoide No, yo pertenezco a la constelación Pegaso ¡No soy humanoide! Por favor, ayúdame, Sheriff Si lo hacen, me matarán ¡Sálvame, Sheriff! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En lo que respecta al cumplimiento de la ley Nuestro espíritu de comunidad es nulo Pero Monroe está en peligro Al igual que toda la nación No obstante, yo tengo fe en el pueblo de Monroe Su gente se crece ante las dificultades Un solo hombre se enfrenta ahora a la amenaza Con desprecio de su propia vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están a nuestra completa disposición decididos a obedecer Ahora todos los humanoides deberán someterse a nuestra superior voluntad Rodeen al enemigo ¡Frecuencia de órdenes! ¡Vuestro enemigo es el sheriff de Monroe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ciudadanos de Monroe! ¡No dificultéis las operaciones! ¡Despejad! ¡Despejad! ¿Qué es esto? ¡Ciudadanos de Monroe! ¡Vamos! 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 Están consiguiendo ventaja. Fuercen la entrada cataléptica sobre toda la masa. ¿Qué orden tan rara? ¿Le importa repetirlo? ¿Qué orden tan rara? Inserte el nuevo módulo de conducta. Repita, por favor. Orden prudente y sensata. Fuercen catalepsia en masa. Indicador de reacción. Bajen su cociente de eficiencia. En dos puntos. Baje a otro punto. Baje a otro punto. ¿Cómo es posible que siga rebelándose y ofreciendo resistencia? Seguramente es un caso de terquedad humana. Viene hacia aquí. Impulsado por una atracción incontrolada de nuestra fuente de energía. Verificar factor de función sensorial. Insertar computadora. Humanoide recibe orden de avanzar. De avanzar. De avanzar. Stop. Procedan a la posición veintidós. Computadora a humanoide. Gire a la derecha. Avance diez pasos. Avance más. Avance más. Avance más. Avance más. Avance más. Su coeficiente de resistencia cambia caprichosamente. Ahora baja otros dos puntos. Humanoide. Retroceda. 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 Stop. A la izquierda. Adelante. Sujeto dotado de energía superior. Sigue a la baja. Test reacción necesario. Test reacción necesario. Stop. Pronto lo averiguaremos. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Test reacción. Busquen otro camino. ¡Qué raro! Interrogatorio. Resultado, computadora. Humanoide inmune a nuestra energía. Irradia energía biomagnética. Emergencia. Emergencia. Procedan a eliminarle. Circuito fuera. Fuera. Fallo. ¿Y ahora? Humanoide vencido. ¿Qué te has creído tú eso? Fallo. 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 ¡Falló! 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 ¿Quién es tú? Extraño, ovni. ¡Bot! ¡Ay! ¡Tot! ¡Robot Hunty, patas arriba! ¡Robot Hunty se ha dado un leñazo! ¡Robot Hunty, patas arriba! ¡Robot Hunty se ha dado un leñazo! ¡Falló! ¡Falló! ¡Robot Hunty repuesto! ¡Robot al cuerpo! ¡Robot Hunty se ha dado un tortazo! ¡Robot herido! ¡Gracias! ¡Robot dañado! ¡Gracias! ¡Robot dañado! ¡Gracias! ¡Robot dañado! ¡Gracias! ¡Falló! ¡Falló! ¡Robot es tía! ¡Habla muy raro! ¡Falló! 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 ¡Var! ¡Falló! 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 ¡Rabot! ¡Provo Hunty va a fundir los plomos! ¡Van andando sin zapatos! ¡Extraterrestre! ¡Extraterrestre! ¡Extrrestre! ¡Gracias! ¡Lo mismo digo! ¡No las merecen! ¡Gracias! ¡Me concede este baile! ¡Preferiría seguir sentado! ¡Me concede este baile! ¡Preferiría seguir sentado! ¡Me concede este baile! ¿Te preferirías seguir sentado? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Procedan autodestrucción! ¿Cuánto puede un roc-roc? ¡Egermen! ¡Egermen! ¡Egermencia! ¡Roc-robó! ¡Rocopop! 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 ¡Yeri! ¡Yeri! ¡Me has salvado! Sí, señoras y caballeros Gracias a nuestros élites Hoy es el día más grande de Monroe y sus alrededores ¡Qué vida serena! Señoras y caballeros Aquí su admirado Happy Howard Dándoles el último martín de noticias en ondas VHW ¡Wooey, way! ¡Wooey! ¡Alto! Le estaba esperando Entréguenos al pequeño inmediatamente Lo siento, no puedo ¿Que no puede? Tenemos una cita familiar en una nave espacial ¿Me toma usted por un completo idiota que no conoce a su enemigo? Sí Más bien Y yo ¡Adiós, tierra! ¡Y gracias! Creo que te ha convertido en un extraterrestre Solo me faltaba esto, Charlie Bueno, no, no, no Army Forever time that I try To do anything right I end up in a fight Nearly every night And the lady I'm with Where she usually sees Goodbye It's amazing that I ever, ever get by What happens to me I think you'll agree Like you did anymore, too Well, what would you do? I ask for the bill And to my despair My money's not there ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡La verge me la serenita! ¡Babbo Natale è un mago! ¿Visto? ¡Anche la barba e i capelli son spariti! E Giardi, queste me le levo da solo. Adesso basta con le magie. Tanto mi avete riconosciuto tutti, ¿verro? ¡Sí! Adesso, bravi. ¡Adiós! Sí, c'è un elenco dei super buoni. A estos niños tendrán unos regalos particulares, mucho más bellos que los otros. Y esperamos que Babbo Natale no se la prenda demasiado cuando le dirán que es diventado un sheriff. ¡Como la magia! ¡Diavolo, se la porti via! ¡Ciarné! ¡No, Babbo Natale! ¡Basta! 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 No, mi rendi conto di quello che hai fatto, non mi ascolti mai. Ma è colpa tua, anch'io volevo il mio regalo, ma tu hai detto che i regali erano solo per i bambini della terra, e io sono di passaggio. E io pure. E sai che succede adesso? Che riprenderanno a darci la caccia. E il Natale lo dovremo passare chiusi in casa, eh. Terima. Un semestre. Un semestre. Un semestre.